¡Vamos a ver ese cuerpecito! Te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, con perro Y con la vida se me miraste, me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero Aseguro que estoy lejos de casa, así que tú me estoy sentado con esta piedra Yo me pido para que exista la espera Te digo que yo no contigo, vos sos sonrío, de un milagro y de un milagro Vos estás andando y yo no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, con perro Y con la vida se me miraste, me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero ¡Vamos! ¡Muchamos más! ¡Vamos, quédate, el ánimo! ¡Esa es onda! ¡Vamos a ver manos arriba! ¡Vamos a ver dientes! Acuérdense que van a salir en las teles ¡Vamos! 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 ¡ Ven y hace, ven y hace, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el sitio voy a enseñar una estrella, un sello de hoja que todo se lo imagina. Así me pedí, por no me quedo sin días, en un boque con el pantalón. Voces a saldría, como un rayón en el heredero. Voces a saldría, como un rayón en el heredero. Cuando no te quedé, me acuerdo, lluvia dos horas, mil horas, oh Pedro. Y cuando regresa, me miras y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. ¡Avamos, amamos! ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Vamos! ¡Gracias!